¿Cómo ve el trabajo que ha hecho Gerardo Fernández Noroña? Aquí lo hemos considerado quizá como la revelación de esta etapa de recorridos nacionales. Logró posicionar su discurso, logró conectar con la gente y sobre todo, a pesar de no tener los mismos recursos para hacer los recorridos, pues colarse a la discusión principal en esta etapa. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, a lo mejor no tiene los recursos económicos que se vieron en otros recorridos, pero tiene mucho, tiene una claridad de lo que debe hacerse desde la izquierda, el compañero Noroña, y ha tenido el respaldo de muchos simpatizantes del Partido del Trabajo, que también demostró en esta etapa la presencia que tenemos en todo el Estado. Yo ayer leía en redes sociales, ya sabes, nunca faltan las comparaciones que a veces son medio feas, pero decían, la verdad es que Noroña en tal estado llevó más gente que otro aspirante. Miren, es la fuerza del Partido del Trabajo que ha venido creciendo con el compañero Noroña, pero yo te reitero, mi querido Luis, nos estamos muy contentos, el Noroña es un hombre con una enorme capacidad, una visión, viene del pueblo, por eso decimos Noroña es pueblo, y con él le hemos platicado muchas veces, y él mismo lo ha dicho, yo voy a aceptar el resultado, y bueno, yo creo que esto va a ser bien para la cuarta transformación, pero de que ha avanzado y ha crecido, y muchos lo ven con una gran sorpresa, pues estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querido Luis.